Ferrovial ha confirmado la formación de un throwback al nivel de los 15,50 euros. Las subidas de las últimas sesiones le permiten superar los máximos históricos alcanzados hace tan solo unas sesiones en los 16,22 euros. Esto le permite cotizar en subida libre, por lo que lo más normal es que veamos la continuación de las subidas para las próximas semanas. El valor podría alcanzar sin problema alguno el nivel de los 16,5 euros, aunque todo parece indicarnos que no se frenarán estos precios. El aumento del volumen negociado en las últimas subidas y los impecables niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza actual del valor y las altas posibilidades para que veamos la continuación de la tendencia alcista principal. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que su cotización se mantenga por encima de los 15,30 euros, mínimos de lo que llevamos de mes y precios muy cercanos a la media de 200 sesiones.